Bueno, bienvenidos al Día del Patrimonio en el Zambuá. Son los primeros, la primera visita. Y tenemos para mostrarles nuestro patrimonio arquitectónico, nuestro patrimonio artístico. Y ahora, inauguramos un banco patrimonial que creemos de diseño por los arquitectos del pabellón Martirené. Tal vez no por el propio Zurraco, sino por su arquitecta acompañante, Sara Morialdo, que es una mujer que murió joven y soltera y quedó bastante olvidada, pero ayudándonos con los historiadores de la arquitectura, de la facultad, aprendimos que es la primera mujer que firma un edificio público en el Uruguay. Se hizo una exposición sobre Sara Morialdo por un gestor cultural, Ramiro Rodríguez Barilari. Se hizo una exposición entre fin de año pasado y este año. En realidad no era solo de ellas, sino que eran las primeras arquitectas del Uruguay. Era inspirada en uno de nuestros carteles que lo van a ver. Pero Sara era miembro de la Asociación de Arte Constructivo del Uruguay antes de hacer el pabellón Martirené. Por lo tanto, es probable que ella tenga un rol mucho más importante de lo que se cree en que el taller Torres García con el maestro viniera a pintar. Luego tenemos un protagonista nuevo en el Día del Patrimonio en el Zamboa, que es la lucha uruguaya contra la tuberculosis, que es una organización de la higiene y de la salud pública, de la asistencia también, pero la lucha era más control, diagnóstico y prevención, que abre por primera vez su pequeño consultorio donde tienen joyas que ellos tenían guardados en el edificio que tienen en la calle 18 de junio. Y por último, una pequeña recorrida a lo que tiene un matiz de rejuntado de piezas patrimoniales, pero logramos darle una coherencia en un laboratorio, una sala de operaciones y un consultorio del pabellón Martirené, es decir, de la época, Ministerio de Salud Pública y Pabellón Martirené. Y descubrimos que en el eslogan, en el concepto de este año el patrimonio cultura de dos orillas, nosotros teníamos un detalle original de la colonia de Convalescientes Gustavo Zamboa, porque los planos que están viendo ahora que tenemos, podemos desplegar si ustedes quieren dos más o estos chiquitos, los planos fueron dibujados por los dos arquitectos que ganaron el concurso, es decir, todo el diseño de la colonia de Convalescientes, que como ven aquí en el plano general, no existía el pabellón Martirené y la colonia de Convalescientes, nosotros estamos exactamente aquí adelante, y la colonia era un hospital pabellonario con seis pabellones unidos por un eje que los unía a los seis, y en el 22 ya estaba pensado Parque de Frutales y Huerta, que los tuvo el hospital y en el correr de la década del 50 al 60 los perdió, eso dejó de existir por administración, por concepto, probablemente también por presupuesto, por funcionarios que se dedicaran a eso, la memoria histórica pervive, porque en el año 2005-2006 hubo un colectivo del barrio que vino a hacer huerta al hospital, de eso han quedado registros fotográficos, pero eso duró aproximadamente entre un y dos años y se perdió. Entonces, Cultura de Dos Orillas porque son dos arquitectos jóvenes porteños que ganan el concurso internacional porque el dinero que había donado el benefactor Gustavo Zambuá para que el Estado, el dinero que le dio al Estado uruguayo a la organización que dirigía los hospitales públicos, como hace hoy, se llamaba Asistencia Pública Nacional, entonces, todo el dinero fue muchísimo, muchísima plata, fueron más de 300 mil pesos oro en 1918, que es cuando muere Zambuá en Francia, y hace un legado testamentario, formal, a través del cónsul de Uruguay en Niza, porque Zambuá muere en Niza, soltero, sin hijos, y le lega la menor parte de su fortuna a su mamá y a sus medios hermanos, del segundo matrimonio de su mamá. Entonces, ¿Quién era Zambuá? Gustavo Zambuá era un terrateniente fuerte uruguayo que fue de los terratenientes que se embarcaron en el negocio, que tal vez fue el negocio más millonario del Uruguay a principios del siglo XX, de exportar carne. Entonces, hacen de alguna manera una política de asociación con el vallismo, que los impulsa, la tablada aquí cerca florece y se convierte en un centro de referencia de acopio de ganado, de venta y transacciones, pero en realidad lo más, lo que fue más redituable fue exportar la carne en los primeros barcos sistemáticos frigoríficos. Había habido ya en la década de 1880 y 90 algunas exportaciones no permanentes de carne en barcos frigoríficos, que la iniciaron los franceses. Pero luego, ahí puede haber una relación que no la conocemos, porque Zambuá se va a vivir con todo ese negocio y todo su pecullo a París. Y luego adquiere casa en misa de veraneo. Él muere en plena Primera Guerra Mundial, por lo tanto, él estaba aislado en su casa de misa con sus coches requisados por el Estado francés para la guerra. Y si bien él ya había hecho la comunicación telefónica con la Asistencia Pública Nacional, con el presidente, que era un hombre fuerte de la medicina, principalmente no de la clínica, sino era un hombre fuertísimo en la Facultad de Medicina, decano, gestor, planificador, que era José Esco Seria, el profesor de Química Médica, el hombre que puso la piedra fundamental del edificio de General Flores, en el gobierno de Valle, que no era un vallista, era un hombre que su partido era la Facultad de Medicina y la Universidad. Pero, siendo un hijo de italianos, siendo un hombre liberal, no creyente, congenió muy bien. El vallismo confió en él plenamente. Es decir, él es el primer capitán, entre comillas, de la administración hospitalaria pública, dejando de lado al mundo católico para atrás. Es decir, dejando las comisiones nacionales de caridad y beneficencia pública. Zambuá había hablado por teléfono con él, desde París, antes de comenzar la guerra, diciéndole que tenía la voluntad. Desconocemos si ya Zambuá se sentía enfermo. No sabemos de qué murió Zambuá exactamente. Es posible que haya muerto del corazón, de una lesión progresiva del corazón. Por eso fueron tantos años que él tuvo oportunidad de pensar, meditar y tomar la decisión de hacer esa donación multimillonaria. Y en la bibliografía poca que se conoce de él, hay una separación de la donación y a la familia le toca la menor parte y al Estado le toca la mayor parte. No solo donó acá, sino que donó para otros usos del Estado. Entonces, Zambuá fue un terrateniente, un estanciero, un empresario de la exportación de carne, pionero, y se convirtió o a conciencia o sin voluntad personal en un benefactor. Es decir, que la beneficencia todavía es una práctica para pocas personas que todas quedaron como emblemáticas, que se repartían entre católicos y no católicos muy adinerados y pudieron donar. El caso emblemático de la playa de los católicos, vamos a decir, es Alejandro Gallinal, casada con una Hebert Jackson que había heredado una gran fortuna. Entonces, Alejandro Gallinal intentó donar el dinero para esta colonia de convalescientes, que era una necesidad del Estado de la asistencia pública para sacar pacientes del Maciel y del Pasteur, pacientes de mucho tiempo de internación que no se les podía ofrecer terapéutica medicamentosa curativa ni paliativa. Era medicación empírica, es decir, lo que le podía ofrecer el Estado era el médico, el buen clínico que diagnosticara bien y que determinara el tiempo que iba a permanecer en el hospital. Y ese tiempo para muchos pacientes crónicos se convirtió en meses. Y el otro problema grave era el paciente de tuberculosis que necesitaba en el caso de no morir y no quedar gravemente lesionado necesitaba un tiempo de convalescencia de muchos meses a más de un año o más de dos años. Entonces, esos pacientes en el hospital era muy peligroso tenerlos porque los primeros meses contagiaban y el resto del tiempo no necesitaban la asistencia de hospital, necesitaban aire, sol, reposo adecuado, reposo en tranquilidad y buena comida. entonces el Estado dijo, además de los otros pacientes crónicos, cardíacos, reumáticos, respiratorios, crónicos, vamos a poder tener esa colonia de convalescientes también pensando en los tuberculosis, en las y los tuberculosis, adultos y planificar el problema de los niños. que los niños estaban resueltos parcialmente por las colonias de vacaciones o por las este los jardines de infantes de la época para niños tuberculosos donde pasaban allí internados y atendidos como los adultos pero en la vida del niño. Así que ese es Zambuá y la donación incluyó el concurso y los arquitectos argentinos dibujan sus planos al ganar el concurso en el año 1922 el año del nacimiento de China Zorrilla y que nosotros encontramos ese punto porque nosotros tenemos la convicción de que siempre tenemos que conectarnos cada sitio patrimonial tiene que tratar de conectarse con el tema del día del patrimonio no siempre es fácil pero hay que buscar la vuelta nosotros nosotros por ahora vamos con bastante suerte el primer día del patrimonio acá en el hospital que fue mi primer año de trabajo y podía traer ese empuje fue en el año 2013 y fue el tango y nosotros buscamos letras de tango que refirieran a las mujeres jóvenes con tuberculosis no encontramos ninguna directa pero sí encontramos una que decía la costurerita que tose y mancha el pañuelo de rojo eso nos vino a enseñar un historiador de la medicina y del tango es decir que siempre hay que buscar y hay que buscar el edificio que tenemos acá y que los planos los tienen por aquí se inauguró en noviembre de 1928 es decir dentro de 6 años cumple sus 100 años no es patrimonio como los demás hospitales de Montevideo el Zambuá todavía no es patrimonio es nacional y la parte de abajo de toda la planta todo este edificio toda la parte de abajo era la vivienda y los consultorios del primer director y la dio al oriente que era un médico sí comprometido con el empuje vallista que no sabemos mucho de la biografía de él lo sabemos muy poco sabemos que se recibió en 1905 que fue practicante a través de la Cruz Roja en la Guerra Civil del 4 y el concepto de colonia en este tiempo igual que la ECHEPARE obligaba a que el director viviera en la colonia y él se tuvo que venir a vivir acá entonces ya se planeó también que la dirección del hospital era la casa del director y otra cosa que se planeó a pesar de que ya teníamos 10 años de la nueva constitución que separaba la iglesia y el Estado es que el Estado contrataba a las monjas para trabajar en los hospitales tenían la experiencia del hospital de Caridad Maciel muy larga donde las monjas eran las administradoras completas del hospital eso tuvo problemas para la medicina clínica porque ellas no siempre entendían la práctica profesional científica y la vida de los estudiantes dentro de las salas especialmente dentro de las salas de mujeres pero eso evolucionó pero aquí se contrató no a las mismas monjas de Maciel se contrató a las hermanas vicentinas a la obra de San Vicente de Pol por lo cual aquí el Zambuá tiene otra cosa que es muy difícil de unir a través de los documentos de la bibliografía que te parece siempre repetirse un mundo de afrancesamiento un mundo donde lo francés está en el aire y está presente Zambuá hijo de franceses hombre de Montevideo nacido en Montevideo pero hijo de franceses dona el dinero para la asistencia pública que tiene la marca de la administración hospitalaria francesa la asistencia pública nació en el mundo occidental en París llamaba la assistance publique aquí le agregamos la N porque la de París la de Judeos la de Reims en Francia cada una tiene el nombre de su departamento o de su capital aquí hicimos la colonia de asistencia pública en sentido nacional pero se fue instalando los hospitales en cada lugar el segundo director de la asistencia pública nacional es un gran afrancesado es un médico uruguayo que se llama José Martirené que es el que le da el nombre al famoso pabellón Martirené había estudiado en París era nieto de franceses entonces otro elemento y este barrio había sido marcado por la por la cultura francesa de emprendimiento de bosques de plantar árboles que fue Perfecto Chiot que tiene nombre de Yacolón Perfecto Chiot plantó grandes extensiones de eucaliptus a partir de finales de la década de 1860 se instaló y vivió acá hasta finales de 1890 entonces eso sí que es una marca porque además los eucaliptus eran salutíferos para las vías respiratorias empíricamente pero en aquel tiempo lo empírico y especialmente lo sentido era muy importante entonces son muchos elementos que están y las monjas fueron de una congregación francesa también fueron las hermanas vicentinas de la obra de San Vicente de Paul que son las que verdaderamente se llaman hermanas de la caridad porque las hermanas del Maciel que siempre le llamamos hermanas de la caridad no son de origen y de nombre hermanas de la caridad son hermanas del huerto de la congregación de Nuestra Señora del huerto la Virgen de Nuestra Señora del huerto virgen italiana virgen genovesa y al ellas venir a trabajar al hospital de caridad siempre se las identificó como las monjas de la caridad o las hermanas de la caridad pero históricamente con el nombre son las vicentinas que toda la planta alta fue su casa y no sabemos cuántas vivieron aquí pero aproximadamente tienen que haber iniciado su obra aproximadamente seis u ocho buenos días refiriéndonos a los seis pabellones que tenía la colonia de comparecientes porque ellas en la dirección no tenían nada que atender ellas solo tenían que atender a los pacientes internados en aquella esquina que arquitectónicamente nunca se me ocurrió definir la saliencia si tiene nombre como eso era la capilla de las monjas donde está el aire acondicionado era el comedor y la cocina aquí eran las salas de estar y todas estas ventanas eran los dormitorios los baños exactamente no sabemos dónde estaban si queda uno de los baños originales de la casa del médico bueno si les parece salvo que quieran hacer alguna pregunta nos vamos a la segunda parte de la visita nos vamos a la puerta del pabellón Martirené ¿el edificio para los pacientes tenía un lugar de culto? no no se quedaban tanto tiempo acá sí pero nos han contado funcionarios que hoy día rondan los 60 años y que vinieron a misa acá siendo niños de 8 o 9 años pero la misa se hacía en uno de que eso me sorprendió se hacía en uno de los solarios del hospital se hacía el edificio no previó políticamente hablando no es decir ya no se preveía la construcción de capillas pero si si contrataron a las monjas si les si les dieron la posibilidad de tener una capilla de culto para ellas una verdadera capillita pero no dentro del edificio porque ahí sí ya la constitución de alguna manera no lo permitía pero en los años 70 se daban misas cuánto cuántas misas se dieron entre el 30 y el 70 en espacios públicos con permiso del estado en la dirección del hospital de la asistencia pública nacional luego del ministerio de salud pública no lo sabemos por lo menos por ahora pero hay muchos matices así para aprender quiero mostrarles por último antes de irnos que vean un símbolo lo ven allá arriba ese símbolo no hemos descubierto algún amigo mazón hay que preguntarle bueno pero todos podemos opinar qué es este símbolo no si ustedes tuvieran que dar una opinión viéndolo allá y decir qué es ese símbolo si les parece dar una opinión yo les digo cuál es la mía y cuál es mi hipótesis yo creo que es una F de la Francia combatiente porque omití decirles que cuando donó Zamboy dijo ustedes quieren una colonia de convalescientes a mí me parece perfecto yo vivo cerca de una en Leveciné a las afueras de París del asilo imperial creado por Napoleón III hacia 1860 entonces yo quiero que sea parecido o que tenga un aire la arquitectura es como un neoclásico francés ¿no es verdad? básicamente tengo ese concepto entonces Zamboy muere en plena primera guerra mundial Francia logra duras penas derrotar Alemania en la primera guerra mundial Uruguay es muy afrancesado el vallismo es muy afrancesado y es una guerra que todavía si bien ya está el obús y el cañón que mata muchísimo la metralleta es una guerra que todavía se utilizó caballo y espada aquí ya ya me voy un poquito demasiado de que ese símbolo también remeda algo de una espada me voy un poquito es cierto pero yo creo que es la Francia pero la memoria arquitectónica como suele pasar con las memorias de los edificios no se conserva entonces antes hacíamos una broma en serio quien descubra y documente lo vamos a invitar a una cena extravina uno retorno francés ahí está sí con vino francés pero van pasando los años y seguimos investigando cosas no investigamos eso pero siempre he tenido la esperanza de encontrarme con algo en una revista abogado a y y y y y Gracias.